Paso a informarles sobre el accidente que se registró a la hora 8 en el kilómetro 650 de la Ruta Nacional 35. Puntualmente un camión Scania 360 que circulaba de sur a norte por causas que son motivo de investigación. Se produce el vuelco del acoplado. Estaba cargado con cara hidratada la cual quedó esparcida sobre la carpeta asfáltica por lo que fue necesaria la colaboración de personal policial de la comisaría de Coronel Moldes, de la comisaría de Malena, de Tosquita y por supuesto también la colaboración del personal de bomberos voluntarios de la localidad. La persona que guiaba este camión es un joven de 27 años oriundo de la provincia de Corrientes. Circulaba en sentido sur-norte y se dirigía hacia aquella provincia. Afortunadamente se trató solamente del vuelco del acoplado y el conductor del camión resultó ileso, motivo por el cual no fue necesaria la asistencia médica del mismo. Después de unas horas se normalizó completamente la situación.